bienvenidos a todos iniciamos con la UEFA Champions League pues hoy se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos y quedó definido los emparejamientos de dicha competición dentro de la mayor novedad habrá duelo de ecuatorianos en la fase de grupos pues el Shakhtar Donetsk de Daniel Castillo y el Royal Anguart de Anthony Valencia quedaron emparejados en el mismo grupo de la Champions junto al Barcelona y el Porto en otra noticia con Jackson Poroso desde el minuto 58 Olimpiakos derrotó 3 a 0 6 a 1 en el global a Kukariki de Serbia y avanzó a la fase de grupos del Europa League el defensa ecuatoriano jugó su segundo partido oficial con el equipo griego entrando al cambio en un torneo internacional en temas fichajes Angelo Preciado dejaría a Bélgica y viajaría en las próximas horas a Praga para someterse a prueba médica y convertirse en nuevo refuerzo de la Esparta Braga de República Checa coméntanos qué te parece este cambio para el lateral ecuatoriano de esta manera Instituto anunció a Yorka F. Reasco como su quinta incorporación el jugador tricolor firmó hasta diciembre de 2026 continuamos en el ámbito local los jugadores de melet entrenaban en samanes y se llevaron el susto de sus vidas pues malos hinchas encendieron pirotecnia fuera del complejo esto como forma de protesta al momento que vive el cuadro eléctrico ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Cómo corres de melet! Bien, bien, estamos trabajando muy fuerte, la verdad que a veces los resultados no son los que nosotros queremos también, pero trabajamos todos los días para poder ganar, hoy en día la Liga Pro está muy equilibrada, si todos nos damos cuenta todos los equipos tienen también sus jugadores, también se complementan de muy buena manera, hacen muy buen fútbol y eso hace que los partidos sean más parejos ya no es como en años anteriores que se sacaban casi todos los partidos por dos o tres goles de ventaja hoy en día son por uno, un gol, empates y bueno, es lo que hay y nosotros tenemos que como la institución lo amerita tratar de ganar todos los partidos, así que eso es lo que estamos trabajando para que este domingo podamos lograr el triunfo. Fueron las palabras de Fernando Gaibor, volante de Barcelona, por su parte el goleador da la cara y pone el pecho a las críticas. Bueno, sí, hemos trabajado, frente a un rival lo va a ser muy duro, hay que tener en cuenta también la altura porque creo que el otro día nos jugó en contra, creo que no supimos aprovechar las ventajas que tuvimos tuvimos dos veces arriba, así que nada, hay que saber aprovechar, cuando se consigue un gol en la altura hay que saber manejar el partido y bueno, estamos trabajando también en ser inteligentes en esas cosas. Me vengo sintiendo bien, gracias a Dios, yo en lo físico estoy bien, Diego me está dando mucha confianza pero bueno, eso también me lo dan los compañeros y los trabajos del día a día. Hablando del ídolo, Alfaro Moreno se refirió sobre el cambio horario para la final del fútbol femenino. La mayoría nos conocemos bastante y aquí se puede responder todo, no hay ningún problema, nunca, todo tipo de pregunta. La realidad es que nosotros, como suele suceder con el primer equipo, preguntamos a la entrenadora cuál es su horario de juego preferido. Wendy normalmente ha jugado los sábados a las 3 de la tarde, el último partido de Barcelona de local, Frenteñaña, jugó a las 3 de 15 horas, es el horario que normalmente acostumbra a jugar este cuerpo técnico. Fue lo que nosotros transmitimos a la federación y nos sorprendió sobremanera, es la realidad, que se nos había programado un viernes a las 18 horas, lo cual, viendo el partido de revancha, se había puesto sábado, es sábado 9, no, este sábado es 2, sábado 9 a las 11 de la mañana. Mi experiencia como jugador, he jugado en Quito a las 11, a las 12, a la 1, y no es lo mismo, como no es lo mismo jugar en Guayaquil a las 18 horas o a las 15 horas. Entonces, estuvimos conversando, no tan amablemente quizás, pero estuvimos conversando para intentar hacer o poner en claro este punto de observación de parte de Barcelona. Nos dieron, además del viernes 18, un par de opciones de horario y, conversando con Wendy y su cuerpo técnico, decidieron aceptar el de el sábado a las 11. De todas maneras, creemos que es justo, 11 de la mañana en los dos estadios, así que se terminó aceptando esta decisión. Terminamos con la intervención de Madeleine Riera, jugadora de Barcelona femenino, a quien se le consultó por el caso Luis Rubiales. Quería estar en esa posición, no supiera cómo reaccionar, pero yo creo que, pues no, como se pudo ver, él pudo hablar y decir sus cosas, igualmente que las jugadoras. Pues nada, yo creo que acá en Ecuador todas mis compañeras hablamos de ese tema y realmente, como te digo, no supíamos cómo nosotros reaccionar en ese momento, pero yo creo que lo tomaría de la mejor manera. O sea, quizás no fue con la intención o la emoción de ese momento, realmente no sé, no supiera cómo reaccionar, pero pues nada, si tienen que arreglar alguna situación, alguna cosa, pues allá en ello. Yo ahora enfocada totalmente en mi gimnasia.